Hola que tal amigos, yo soy Arco Buri, el coleccionista y para el video de esta semana tenemos esta figura de Fools Paradise Como les mencionaba, para el video de esta semana tenemos esta mega figura de Fools Paradise y si tu recuerdas, en un unboxing anterior ya habíamos tenido esta compañía ellos nos trajeron este Superman donde está aplastando al Joker y en esta ocasión también tenemos al Joker pero vestido de una forma muy particular que es el diseño que ellos hacen para sus propias figuras échale un ojo aquí a la caja porque de entrada ya vemos un personaje totalmente nuevo que la verdad está impresionante, tu ya sabes que hacen referencia al Joker y hacen el Joker del Caballero de la Noche en Batman aquella película que si más o menos recuerdo salió como en 2008 con Christian Bale que era el Batman en esa trilogía tan épica que yo digo ya ahí quédate, ya no le muevas la verdad Christian Bale bien hecho por no hacerle ya caso de hacer una cuarta o quinta entrega pero aquí nuestros amigos han sacado bastantes figuras desde un Homero Simpson, un Mario Bros, aquí tenemos a Superman y ahora te voy a presentar aquí en el canal a este Joker de pasar de la semana pasada que teníamos un unboxing mega gigante la caja la verdad estaba impresionante y la cantidad de piezas que tenía ese unboxing estaba super épico ahora tenemos esta caja que la verdad está de muy buen tamaño, muy manejable el peso está totalmente cómodo, la anterior pesada cerca de 17 a 20 kilos aquí no ha de pesar más de 5 kilos y vamos a analizar la parte de enfrente la verdad trae aquí el dibujo del Joker bastante bien representado y viene por aquí toda la parte que corresponde a Fools Paradise que es The Loafool y el nombre de la figura ellos le llaman a esta figura The Skimmer y aquí vienen los logos de Fools Paradise y que pertenece a The Beaning Collection por aquí tenemos The Beaning Collection y aquí nos vuelve a decir que es The Beaning Collection simplemente la caja, chécate que trae el contorno en color rosa aquí nada más tenemos la F de Fools Paradise y por la parte de atrás también vienen algunas indicaciones es un producto hecho en China nuestros amigos de Fools Paradise la verdad lo chipean desde allá hasta México sin problema alguno y hay que tener en consideración que dice que es para mayores de 15 años no creo que sea para mayores de 15 años pero hay que respetar las indicaciones de seguridad de este lado nada más encontramos la misma F y por acá ya nada más nos queda el frente chécate que de arriba vienen las tres indicaciones de Fools Paradise, The Beaning Collection y The Loafool y de ahí en más nada más nos queda hacer lo que a ti te encanta de este programa que es ver la figura, hacer el unboxing y ver el detallado completo de esta mega pieza esta es la figura que tenemos de The Skimmer que si te fijas es la representación del Joker cuando va saliendo del hospital después de convencer aquí a Harvey Dent alias el Dos Caras aquí el Joker se había vestido de enfermera y la verdad se había vestido así que decía pues nadie te va a creer que eres una enfermera literalmente con el cabello verde totalmente maquillado la cara y evidentemente vestida de enfermera los zapatitos acá de enfermera así literalmente blancos pero la verdad que les quedó impresionante Loafool hace los personajes bastante fornidos como les he dicho tiene por ahí un Broly un Mario Bros, ahí está el Bowser tiene bastantes personajes y aquí el Joker vamos a ver la representación en tamaño uno con el otro para mi gusto es más grande y más gigantesco el Joker que el mismo Superman han ido perfeccionando la técnica y la verdad me ha gustado bastante viene la factura y literalmente la pieza cuesta 40 dólares pero lo que costó más fue el envío que me cobraron 60 dólares por enviarme la figura entonces literalmente me cobraron más del envío evidentemente ten cuidado porque también en aduanas te pueden llegar a cobrar los impuestos para que tengas en consideración que cuando viene una figura del extranjero tienes que pagar todas esas consideraciones pero ahora sí vamos a hacer el análisis de la pieza que es lo que a ti te interesa en primer lugar vamos a tener aquí el cabello verde si te fijas está literalmente como estaba en la película verde pero lo que más me gusta es el efecto que le van dando entre las sombras chécate que en algunas partes está un poquito más sombrío y otras un poquito más claro que el cabello se extiende bastante bastante largo aquí por las orejas que a consideración del Joker de la película está un poquito el cabello más corto está totalmente maquillado recordemos que el Joker por así decirlo se cayó en un pozo de químicos o en un estanque de químicos y la cara la trae literalmente blanca aquí se ve totalmente maquillado y lo que más le caracterizaba era la sonrisa que sale de oreja a oreja aquí lo trae maquillado con un colorete color rojo y siempre decía why so serious para ahí ellos en el skimmer también hacen la publicidad de por qué tan serio y aquí lo que ven chécate los ojos es con esta expresión así tan sombría, tan negra los ojos también los trae así bastante cerrados y se los logra percibir la verdad bastante poco entonces aquí el Joker en su complemento tanto de la cara el cabello le doy un 10 perfecto porque lo hicieron una representación totalmente al 100 y ahora sí analizando la parte del torso aquí de nuestro Joker chécate nada más los hombros que trae de Schwarzenegger nuestro Joker que la verdad nuestro skimmer bastante bastante fornido que está impresionante pero chécate aquí primero es el trajecito de enfermedad que le pusieron desde acá desde que se ven los colores rosas que le van pasando por todo el cuello chécate nada más está hiper genial otra cosa genial es que es una sola pieza no se va moviendo lo único que venía por separado era la antena del control pero ahorita hablaremos más a detalle del control aquí le pusieron exactamente lo mismo que trae el Joker en la película aquí que trae el Den para ahora sí que para que votes por él aquí trae esta parte de la bolsa trae este relojito y la pluma chécate el efecto que le hicieron aquí este azul para hacer las sombras mismo azul que se ve en la parte de atrás chécate como donde se va haciendo ahora sí que una coyuntura le fueron pintando un poquito más de azul esos detalles me encantan en estas figuras porque le dan ese sombreado pero no un color grisáceo no un color negro sino aquí lo pusieron azul para hacer todos estos reflejos aquí ve chécate desde que la camisa está vamos a decirlo mal fajada porque vas caminando todos esos detalles lo pusieron bastante bastante bien y aquí chécate desde los brazotes mano extendida y aquí ya le empiezan a quitar detalles a la figura manotas así grandotas de bebé acá tienen también los bracitos de esos gorditos como si fuera el nene consentido unos brazotes todos gordotes y aquí tiene el control también podemos recordar y ahorita ponemos un poquito la escena que cuando va a detonar la bomba el Joker como que no se espera o no truena y así pasó en la película no trunaba y la misma explosión asustó al Joker eso fue una escena totalmente real porque el control no funcionó y no se pusieron de acuerdo al momento de la explosión pero ahora sí hablando aquí de The Skimmer me hubiera gustado ver un poquito más de detalle en las manos acá por ejemplo un poquito más de detalle en los brazos en los nudillos o algo así pero la verdad es que esta figura está impresionante vamos a analizar y ver a fondo el torso del Joker aquí en el canal de Darko Booty y ahora sí la última parte fundamental de la figura es la parte más cómica que se ve tanto en la película como aquí si te checas trae ahora sí una faldita y se le ven las piernas todas peludas que es por lo que tú dices claro que es un hombre no o sea no es un hombre vestido de enfermera ahora sí que por toda esta parte de la inclusión vamos a pasarlo pero aquí no perdieron el detalle ponerle todos los vellitos que vienen en los pies y aquí desde que se ve la falda trae los mismos contornos trae el cinto simplemente es el detalle blanco pero vamos viendo que le ponen aquí las nachillas totalmente planas y le van dando el sombreado por acá también le van dando el sombreado chécate como si estuviera realmente vestida nuestra figura pero es totalmente un plástico así rígido no hay ningún problema lo único que se mueve chécate ligeramente los piecitos el único que gira de nuestra figura de ahí en más no se articula nada en absoluto y acá vamos a ver los calcetines que están como si fueran hipster vamos a ver acá chécate de colores bastante surtido y vamos aquí a hacerle un close up a los zapatitos que son como los bubble gummers los zapatitos más chavitos trae todo el tejidito para hacerle como si fueran de enfermera trae todos los detalles aquí por la parte de adentro hasta dos circulitos y complementa que acá abajo no trae nada aquí nuestra figura no trae nada en muchas veces trae el año o la marca o algo aquí dijeron una suela común y corriente así van complementando nuestra figura que si te fijas acá pasaron de unas figuras un poquito más cuadradas viendo aquí el pie del superman aquí ya le empezaron a poner un contorno un poquito más redondo más de acuerdo a la figura o al pie que es lo que me ha gustado mucho aquí de fulls paradise que han perfeccionado la técnica de hacer ahora sí personajes musculosos personajes con bastante bigote que aquí le pusieron el bigote color verde acá nuestro superman que trae su bigote color castaño van dejando conforme el color del cabello y chécate los mismos detalles acá en la espalda igual se le da el contorno usan un poquito más el color oscuro pero acá utilizaron así de blanco vamos a ponerle un poquito más azulito aquí de azul fuerte un poquito azul más claro el joker chécate cómo está vamos a verlo chécate las diferencias desde el color del cabello verde fosforescente hasta un cabello perfecto con sus sombras y el acabado ahora sí que entre las dos figuras me fue gustando un poquito más el nuevo joker el skimmer y te lo dejo para que veas completamente el detalle aquí en el canal de Darko Booty y ahora sí ya llegamos al final del video va a ser un video corto porque nada más tengo que presentarles a este Full Paradise no me han llegado las siguientes figuras de la misma colección de Beating Collection y ahora sí como tú ya sabes está por ahí un giveaway de nuestros amigos de On Film México que nos dieron este Ezra Miller de Flash firmado y autografiado por evidentemente el mismo actor entonces no te olvides de participar así como tampoco te olvides de participar porque nosotros tenemos un giveaway cada semana y en esta semana te puede llevar este que es el Goku en Super Saiyan Rose que acuérdate que viene del Goku Black que puede ser tuyo de XG Materia y evidentemente dejando en los comentarios si tú te vas a la página de YouTube de Darko Booty déjame el nombre de 5 figuras que hayan hecho nuestros amigos de Full Paradise para que estés participando por este ahora sí Super Saiyan Rose Goku de GX Materia y no te olvides de visitarnos en todas nuestras redes sociales estamos en Facebook estamos en Instagram estamos en TikTok en YouTube estamos en Medium estamos en todas las redes sociales pásate por todas y cada una de ellas y danos bastante bastante amor activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningunas publicaciones porque aquí el que gana en Darko Booty eres tú y también recuerda pasarte por nuestra página de internet que estamos en darkobooty.com donde tenemos exclusivas figuras termos tazas llaveros tenemos artículos de colección para que te los puedas llevar hasta la comida de tu hogar cortesía de tu amigo Darko Booty y recuerda también dejar en los comentarios si te gustó el unboxing y si no también la verdad es que son figuras bastante bastante raras pero como dicen por ahí en gusto se rompen géneros y para mí la verdad este Joker se lleva un 10 comparado contra esta figura que está un poquito más tosca si me había gustado esta me gustó un poquito más por ahí también déjame si tienes alguna recomendación de unboxing de anime de canciones todo lo que tú quieras dejar del mundo Jiggy de anime por ahí déjalo en los comentarios por hoy es todo saludos cuídate mucho y como siempre Darko Booty Peace out